...más, solo y confundido, la vida por estrellar. ... 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 Con un arma chargada, con doctor y turma Y así a poder escudir, con patrón y sobrer A creas que, bajo los pies, se deslizan La doradilla y yo, siempre habiendo feliz Y así a poder escudir, con patrón y sobrer A creas que, bajo los pies, se deslizan La doradilla y yo, siempre habiendo feliz Y así a poder escudir, con patrón y sobrer A creas que, bajo los pies, se deslizan Y así a poder escudir, con patrón y sobrer Y así a poder escudir, con patrón y sobrer Y así a poder escudir, con patrón y sobrer Y así a poder escudir, con patrón y sobrer Y se nos en la calle, a todos los negros de la misión La calle respiraba pura y negra Vuelo, vuelo, vuela, 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 vuela Vuelo, vuela, 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 ¡Gracias! 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 Fue nuestro reino, nuestro Shadrila Fue nuestro reino, nuestro Shadrila Fue nuestro reino, nuestro Shadrila